¡Saca la tiza! ¡Eh! ¡Saca la tiza! ¡Saca la tiza! ¡Lo he hecho! ¡Le he vendido! ¡Le he vendido a ese mamón! ¡Saca la tiza! ¡Apúntame en la pizarra, John! ¡Ponme en la pizarra del Cadillac! ¡Eh! ¡Williamson! ¡Eh! ¡Saca esa maldita tiza! ¡Rick! ¡Ocho parcelas en Bella Vista! ¿Has vendido ocho de Bella Vista? ¡Con un par de cojones! ¿Quién quiere ir a almorzar? ¿Quién quiere ir a almorzar? ¡Yo invito! Eh, Williamson, 82.000 dólares. Mi comisión son 12.000, ¿eh? Con un listado de suscriptores de una revista. ¿A quién? ¡A Bruce y Harriet Nyborg! ¡Léelo! ¿Qué coño ha pasado? ¡Joder! ¿Qué los tenía para Río Robles? ¿Qué ha pasado? Han entrado a robar. ¡Ocho parcelas! ¡Sí! ¿Shelly? Menos mal, ya he roto la mala racha. ¡Shelly Levine, la máquina! ¡Es genial! Gracias, George. ¡Eh! ¡Coge el teléfono y llama a Mitch! No hay teléfonos. ¡Paron off! Se han llevado las fichas, se han llevado el dinero y los contratos. Ha habido un robo. ¿Cuándo? Anoche, esta madrugada. ¿Y han robado las fichas? Cabrón de mierda. ¿Qué? ¿Te ha pegado con la porra de goma? Ese no se encuentra su polla con las dos manos y un mapa. Se debe ser un capullo para hablar con él. ¿Te la tarás a tu cómplice? Vete a la mierda. Hoy no salgo a vender. Me voy a casa. Me voy a casa porque aquí no se puede hacer nada. Todos hablando con ese tío. ¿Sabes lo que ha hecho la máquina? A la mierda la máquina. Ocho parcelas. De bella vista. Los polis no tienen derecho a hablarme de esa manera. Yo no he robado aquí. Dave, ¿has oído lo que he dicho? Sí, ha hecho una venta. Ocho parcelas de bella vista. ¿Eso has hecho? Sí. Qué cabrón. ¿Sabes a quién? ¿Cuándo? Hace un rato. ¿Sabes a quién? Esta misma mañana. A Harriet y bla bla a Nyborg. ¿En serio? Sí, 82.000 dólares. A ese par de desgraciados. De eso nada. Les he dicho... Oye, no quiero escuchar tus batallitas de los cojones. Vete a la mierda, Dave. Les he dicho, tienen que creer en ustedes. Dame una ficha. Salgo a vender. Voy a salir. A la mierda las fichas. Me voy a casa. Olvídense de mí, Bruce y Harriet. Crean en ustedes. No tenemos ni una ficha. ¿Por qué no? Las han robado. De todos modos, esas jodidas fichas serán basura. Tiene esto y lo otro y yo no tengo nada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué yo no tengo las oportunidades? ¿Han robado los contratos? Harriet, quiero decirle una cosa. Oye, ¿a qué viene eso? ¿Quieres callarte? Le estoy contando una cosa. ¿Podéis traer café? ¿Cómo va todo? Bien. Ajá. Si alguien sale, podría traer café. Ahora tiene la oportunidad. ¿A qué coño venía eso? Usted tiene oportunidades. Las tiene como yo, como todo el mundo. Ricky, ¿por qué me da igual que roben los contratos? Y allí estábamos en la cocina comiendo bizcochos. ¿Qué significa eso? Significa, Dave, que tú no has cerrado una venta en un mes. No es cosa mía, pero me obligas a contestarte. Así que no tienes ningún contrato para robarte y se acabó. Tienes muy mala leche, Ricky. Déjame comprarle esto. Calla, joder. Tienes muy mala leche. ¿Y tú qué chorradas estás soltando? ¿Has dicho eso para joderme? Si tuvieras mala racha y te soltaran eso, te cabrearías. Te cabrearías como un loco y tendrías razón. ¿Tú has dicho a la mierda a la máquina? ¿A la mierda a la máquina? ¿A la mierda a la máquina? ¡A la mierda a la máquina! ¿Es que nos hemos vuelto finos? Estás chiflado. ¿Te has vuelto loco? Como vendes mucho, te crees el rey de la casa y quieres... ¡Cállate! De acuerdo. ¿Quieres ordenar lo que debe hacer cada uno? Hoy llego a la puta oficina y un policía de las narices me humilla y hasta me acusa de robo. Y tengo que aguantar que tú me escupas a la cara, pedazo de mierda, porque vas en cabeza en la pizarra. ¿Eso es lo que he hecho, Dave? ¿Te he humillado? Dios mío, como lo siento. Sentado en la cima del mundo. Sentado en la cima del mundo, todo se ve de puta madre. Sí, y no puedo perder el tiempo consolando a los pobres desgraciados como tú, que no venden una escoba. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan a ti, Dave! ¿Sabes que eres un bocazas? Cada venta que haces tenemos que oler tus pedos durante una semana. ¡Lo mucho! ¡Te has tragado! ¡Lo importantísimo que eres! Os compraré un paquete de chicle y os enseñaré a mascarlo. Un compañero vende y lo que sale de tu boca es veneno. ¡Ay, qué ver! ¡Qué jodido estás! ¿Quién es mi compañero? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Ricky? ¿Teresa de Calcuta? ¿Quién coño eres tú, un gran duque? ¿Quién coño eres tú, amigo de los obreros? ¡Anda ya! ¡Que te den por el culo! ¡Tienes menos memoria que una mosca! Y nunca me has caído bien. ¿Qué es esto, tu discurso de despedida? Me voy de aquí. ¿Tú adiós a las tropas? No me voy a casa, me voy a Wisconsin. Que tengas buen viaje. ¡Que te den por el culo! ¡Que os den por el culo cien veces a todos! ¿Qué me decías? ¿Eh?